Ley 43 de 1990, Diciembre 13, por la cual se adiciona la Ley 145 de 1960, Reglamentaria de la Profesión de Contador Público y se dictan otras disposiciones. El Congreso de Colombia, decreta. Capítulo III. Título I. De la Vigilancia y Dirección de la Profesión. Artículo XIV. De los órganos de la profesión. Son órganos de la profesión los siguientes. 1. La Junta Central de Contadores. 2. El Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Título II. Junta Central de Contadores. Artículo XV. De la Naturaleza. La Junta Central de Contadores, creada por medio del Decreto Legislativo nº 2373 de 1956, será una unidad administrativa dependiente del Ministerio de Educación Nacional. Artículo XVI. De la Composición. La Junta Central de Contadores será el Tribunal Disciplinario de la Profesión y estará integrada por ocho, ocho, miembros así, 1. El Ministro de Educación Nacional o su delegado. 2. El Presidente de la Comisión Nacional de Valores o su delegado. 3. El Superintendente de Sociedades o su delegado. 4. El Superintendente Bancario o su delegado. 5. Un representante de la Asociación Colombiana de Facultades de Contaduría Pública, ASFACOP, o la entidad que la sustituya con su suplente. 7. Los representantes de los contadores públicos con sus suplentes. Parágrafo. Los delegados de los funcionarios antes mencionados deberán tener la calidad de contadores públicos, con la excepción del delegado del Ministro de Educación Nacional. Artículo XVII. De las elecciones. Para la elección de los representantes de los contadores públicos se procederá así, 1. Cada agremiación con personería jurídica designará un delegado y uno más por cada 200, 200, afiliados activos, quienes deberán ser contadores públicos debidamente inscritos ante la Junta Central de Contadores. 2. La elección de los miembros a que alude esta parte será en asamblea celebrada en el mes de noviembre, previamente convocada cada 2, 2, años por la Junta Central de Contadores. Si no se reunirá el quórum necesario para deliberar, la Junta Central de Contadores convocará una nueva sesión que deberá efectuarse dentro de los 15, 15, días siguientes. En tal oportunidad la Asamblea podrá decidir por mayoría, cualquiera que fuera el número de asistentes. 3. Habrá quórum para deliberar cuando se encuentren representadas por lo menos la mitad más una de las agremiaciones, debidamente inscrita, para el efecto, ante la Junta Central de Contadores. 4. Las decisiones se adoptarán por la mayoría absoluta de los presentes. 5. Las elecciones se harán en presencia de un delegado de la Junta Central de Contadores, quien presidirá la Asamblea y deberá absolver las consultas que se le formulen al respecto. 5. Artículo 18. De periodo. Los miembros de la Junta Central de Contadores a quienes se refieren los numerales 5º, 6º y 7º del artículo 16 tendrá un periodo de 2, 2, años, contados desde el mes de enero siguiente a la fecha de su designación y no podrán ser reelegidos por más de un periodo. Artículo 19. De las inhabilidades. Respecto de los miembros de la Junta Central de Contadores sobran las mismas causales de inhabilidad, impedimento y recusación señaladas para los funcionarios de la rama jurisdiccional del poder público. Artículo 20. De las funciones. Son funciones de la Junta Central de Contadores, 1. Reglamentado por el Decreto 1235 de 1991. Ejercer la inspección y vigilancia, para garantizar que la contaduría pública sólo sea ejercida por contador público debidamente inscritos y que quienes ejercen la profesión de contador público, lo haga de conformidad con las normas legales, sancionando en los términos de la ley, a quienes violen tales disposiciones. 2. Efectuar la inscripción de contadores públicos, suspenderla, o cancelarla cuando haya lugar a ello, asimismo llevar su registro. 3. Reglamentado por el Decreto 1235 de 1991. Expedir, a costa del interesado, la tarjeta profesional y su reglamentación, las certificaciones que legalmente esté facultada para expedir. 4. Denunciar ante autoridades competentes a quien se identifique firme como contador público sin estar inscrito como tal. 5. En general hacer que se cumplan las normas sobre ética profesional. 6. Establecer juntas seccionales y delegar en ella las funciones señaladas en los numerales 4 y 5 de este artículo y las demás que juzgue conveniente para facilitar a los interesados que residan fuera de la capital de la República el cumplimiento de los respectivos requisitos. 7. Darse su propio reglamento de funcionamiento interno. 8. Las demás que le confieran las leyes. Parágrafo. El valor de las certificaciones serán fijados por la Junta. Artículo 21. De los empleados. La Junta Central de Contadores tendrá los empleados que fueran necesarios, de libre nombramiento y remoción de la misma, los sueldos y demás gastos de la Junta Central de Contadores, serán incluidos dentro del presupuesto del Ministerio de Educación. Artículo 22. De las decisiones. Las decisiones de la Junta Central de Contadores sujetas a los recursos establecidos en el Código Contencioso Administrativo, se adoptarán con el voto favorable de las tres o cuatro partes de sus miembros. Las demás decisiones se aprobarán por mayoría absoluta de sus miembros. Artículo 23. De las sanciones. La Junta Central de Contadores podrá imponer las siguientes sanciones. 1. Amonestaciones en el caso de fallas leves. 2. Multas sucesivas hasta de cinco salarios mínimos cada una. 3. Suspensión de la inscripción. 4. Cancelación de la inscripción. Artículo 24. De las multas. Se aplicará esta sanción cuando la falta no conlleve la comisión de delito o violación grave de la ética profesional. El monto de las multas que imponga la Junta Central de Contadores, será proporcional a la gravedad de las faltas cometidas. Dichas multas se decretarán en favor del Tesoro Nacional. Artículo 25. De la suspensión. Son causales de suspensión de la inscripción de un contador público hasta el término de un, 1, año, las siguientes, 1. La enajenación mental, la embriaguez habitual u otro vicio o incapacidad grave judicialmente declarado, que lo inhabilite temporalmente para el correcto ejercicio de la profesión. 2. La violación manifiesta de las normas de ética profesional. 3. Actuar con manifiesto quebrantamiento de las normas de auditoría generalmente aceptadas. 4. Desconocer flagrantemente las normas jurídicas vigentes sobre la manera de ejercer la profesión. 5. Desconocer flagrantemente los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia como fuente de registro e informaciones contables. 6. Incurrir en violación de la reserva comercial de los libros, papeles e informaciones que hubiera reconocido en el ejercicio de la profesión. 7. Reincidir por tercera vez en causales que den lugar a imposición de multas. 8. Las demás que establezcan las leyes. Artículo 26. De la cancelación. Adicionado, numeral 5, por el artículo 7 de la ley 1474 de 2011. 11. Son causales de cancelación de la inscripción de un contador público las siguientes. 1. Haber sido condenado por delito contra la fe pública, contra la propiedad, la economía nacional o la administración de justicia, por razón del ejercicio de la profesión. 2. Haber ejercido la profesión durante el tiempo de suspensión de la inscripción. 3. Se reincidente por tercera vez en sanciones de suspensión por razón del ejercicio de la contaduría pública. 4. Haber obtenido la inscripción con base en documentos falsos, apócrifos o adulterados. Parágrafo 1º. Se podrá cancelar el permiso de funcionamiento de las sociedades de contadores públicos en los siguientes casos, a. Cuando por grave negligencia o dolo de la firma, sus socios o los dependientes de la compañía, actuar en el nombre de la sociedad de contadores públicos y desarrollar en actividades contrarias a la ley o a la ética profesional. b. Cuando la sociedad de contadores públicos desarrolle su objeto sin cumplir los requisitos establecidos en esta misma ley. Para la aplicación de las sanciones previstas en este artículo, se seguirá el mismo procedimiento establecido en el artículo 28 de la presente ley. Y los pliegos de cargos y notificaciones de que haya lugar se cumplirán ante el representante legal de la sociedad infractora. Parágrafo 2º. La sanción de cancelación al contador público podrá ser levantada los días, diez, años o antes, si la justicia penal rehabilitaria y condenado. Artículo 27. A partir de la vigencia de la presente ley, únicamente la Junta Central de Contadores podrá imponer sanciones disciplinarias a los contadores públicos. Artículo 28. Del proceso. El proceso sancionador se tramitará así, a. Las investigaciones correspondientes se iniciarán de oficio o previa denuncia escrita por la parte interesada que deberá ratificarse bajo juramento. b. Dentro de los días, diez, días siguientes correrá el pliego de cargos, cumplidas las diligencias previas y allegadas las pruebas pertinentes a juicio de la Junta Central de Contadores. Cuando se encontrará el fundamento para abrir la investigación, c. Recibido el pliego, el querellado dispondrá de veinte, veinte, días para contestar los cargos y para solicitar las pruebas, las cuales se practicarán los treinta, treinta, días siguientes, y, d. Cumplido lo anterior se proferirá la correspondiente resolución por la Junta Central de Contadores. Contra la providencia sólo procede el recurso de reposición, agotándose así la vía gubernativa salvo los casos de suspensión y cancelación, que serán apelables para ante el Ministro de Educación Nacional. §. Tanto la notificación de pliego de cargos, como de la resolución de la Junta Central de Contadores, deberá hacerse personalmente dentro de los treinta, treinta, días siguientes. Cuando no fuere posible hallar al inculpado para notificarle personalmente el auto respectivo, la notificación se hará por edicto, que se fijará durante días, diez, días en la Secretaría de la Junta. Título tercero. Del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Artículo 29. De la Naturaleza. El Consejo Técnico de la Contaduría Pública es un organismo permanente, encargado de la orientación técnica-científica de la profesión y de la investigación de los principios de contabilidad y normas de auditoría de aceptación general en el país. § 1º. Los gastos de funcionamiento que demanda el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, estarán a cargo de la Junta Central de Contadores. Artículo 30. De los miembros. El Consejo Técnico de la Contaduría Pública estará formado por ocho, ocho, miembros, así, 1. Un representante del Ministro de Educación Nacional. 2. Un representante del Superintendente de Sociedades. 3. Un representante del Superintendente Bancario. 4. Un representante del Presidenta de la Comisión Nacional de Valores. 5. Dos representantes de los decanos de las facultades de contaduría del país. 6. Dos representantes de los contadores públicos. Para ser miembro del Consejo Técnico se requiere ser contador público, así como acreditar experiencia profesional no inferior a 10, 10, años. Artículo 31. De las elecciones. Los representantes de los decanos de las facultades de contaduría del país serán elegidos libremente por la mayoría absoluta de éstos. Para la elección de los representantes de los contadores públicos se procederá así, 1. Cada agremiación con personería jurídica designará un delegado y uno más por cada 200 afiliados activos, quienes deberán ser contadores públicos debidamente inscritos. 2. Habrá quórum para deliberar cuando se encuentren representadas por lo menos la mitad más una de las agremiaciones. 3. Las decisiones se adoptarán por la mayoría absoluta de los presentes. La elección de los miembros a que alude este artículo se hará en asambleas celebradas en el mes de noviembre, previamente convocada cada 2, 2, años por la Junta Central de Contadores. Si no se reunirá el quórum necesario para deliberar, la Junta convocará una nueva sesión que deberá efectuarse dentro de los 15, 15, días siguientes. En tal oportunidad las asambleas podrán decidir por mayoría, cualquiera que fuera el número de asistentes. Artículo 32. De periodo. Los miembros del Consejo Técnico de la Contaduría Pública serán nombrados para un periodo igual al de la Junta Central de Contadores y podrán ser reelegidos. Artículo 33. De las funciones. Son funciones del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. 1. Adelantar investigaciones técnico-científicas, sobre temas relacionados con los principios de contabilidad y su aplicación, y las normas y procedimientos de auditoría. 2. Estudiar los trabajos técnicos que les sean presentados con el objeto de decidir sobre su divulgación y presentación en eventos nacionales e internacionales de la profesión. 3. Servir de órgano asesor y consultor del Estado y de los particulares en todos los aspectos técnicos relacionados con el desarrollo y el ejercicio de la profesión. 4. Pronunciarse sobre la legislación relativa a la aplicación de los principios de contabilidad y el ejercicio de la profesión. 5. Designar sus propios empleados. 6. Darse su propio reglamento. 7. Las demás que le atribuyan las leyes. Artículo 34. De la sede. La sede del Consejo Técnico de la Contaduría Pública será la ciudad de Bogotá.